Es un placer saludarlos a todos mis hijos y espero que se encuentren bien. Yo siempre he estado pensando en ustedes y pidiéndoles a Dios que estén bien, que Dios los guarde. Deseo todo lo mejor y principalmente salud y fe en Dios. Pone a Dios por delante siempre, porque puedes estar muy lejos donde estés, Dios está en todas partes. Tú puedes estar a miles de kilómetros, pero estás ahí siempre como si estuvieras allá en tu casa. Que Dios te guarde y te protege, que te siga yendo cada día mejor. Y principalmente que Dios te dé salud, porque la salud es lo más valioso, lo mejor en la vida. Habiendo salud, hay de todo. Así que espero que estén todos sanitos. Que Dios los proteja y ampare a todos, a todos, a todos, a todos en general.